Volvió a aumentar el colectivo. Esta vez, la suba es del 12,5%. Es el tercer aumento en los últimos 12 meses. El valor pasó de 11,49 a 12,93. Lo voy a pagar igual, otra no queda. Yo no lo uso tanto al colectivo, pero al que labura y va en colectivo le gasta mucho. Los colectivos no tienen muy buena frecuencia, principalmente los fines de semana. Y no, la verdad que creo que para el bolsillo no está bueno. No, a la noche, por ejemplo, no pasa por cierto lugar, cierta parada alejada del centro. Y después, bueno, el tema de la frecuencia es mala. ¿Se justifica este aumento? No, porque no mejora el servicio, entonces no se justifica. Y sí, no queda otro. Igualmente no veo mejora. Por ejemplo, los días de calor, que no todos los colectivos tienen aire acondicionado. Y supuestamente una de las promesas era que con el aumento venían mejora en el servicio. Y no veo mucha diferencia en eso. Y los sábado y los domingos, viste, demoran un poco, muy poca frecuencia. Después de las dos de la noche, viste, los colectivos brillan por su ausencia. Esta modificación de tarifas se extiende también al servicio de bicicletas públicas. En Brasil se pasa lo mismo, se aumentan las cosas y no hay justificación, solo aumento. Y al final, quien sale perjudicado con eso, somos nosotros que hacemos uso.